hola hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal emigrar con anna vlogs nos hemos cogido en nuestras bolsas bolsos todo el equipamiento para grabar y nos fuimos a alicante de buena mañana porque aquí es donde hoy vamos a grabar dos vídeos para nuestro canal principal en español emigrar con anna pero tenemos que hacer algunos recados primero así que vamos a aparcar buenos días a todos hemos venido a alicante a recoger lo que faltaba de uniforme de la nena y tal vez mirarle unos zapatos y estamos de nuevo en el famoso corte inglés donde compramos los uniformes hemos entrado y fuimos directamente a la sección de los zapatos infantiles y estos son zapatos de uniforme también hay muchas otras cositas por aquí hemos recogido nuestro pedido y ya vamos a trabajar vamos a coger nuestro cochecito de aparcarlo en otro sitio que es un poco más económico y al lío pasamos por todo el puerto de alicante había muchísimas muchísimas obras a nuestro alrededor la explanada también queda a nuestra izquierda el famoso puerto si queréis ver toda la información sobre esta zona de alicante cuánto cuesta que alquiler compra de la vivienda lo puedes ver en nuestro canal principal emigrar con anna hemos picoteado también hemos cogido algunas empanadas de este sitio de aquí un helado hemos disfrutado de paseo por las calles cubiertas de los árboles en este caso son ficus centenarios zonas muy muy bonitas aquí cerquita del pleno centro de alicante vamos a terminar de grabar los dos vídeos que estamos haciendo por lo menos hoy por fin en muchísimo tiempo no hace tanto calor por la mañana así que se puede aprovechar y ya hemos terminado todos los recados en alicante de hecho me he cambiado la camiseta porque está grabando varios vídeos y así es como voy hemos picotado algo picoteado algo hemos cogido un par de helados y ahora vamos al coche que ya nos tocó volver a casa y a mí me tocó el grabar todavía dos vídeos es bastante rápidos como media hora 15 minutos cada uno pero aún así me tengo a grabarlos así que nos vamos a casa a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues así como llevan casi todos los adolescentes cuando tienen uniforme, al menos en nuestro colegio, estos son los únicos zapatos que pueden llevar. Nada de botas, nada de otras cosas, simplemente así y en azul marino además no pueden ser negros. Así que estos son los que hemos comprado, deben ser súper súper cómodos porque es un zapato específico para ellos, para el cole. Vamos a descansar un poquito y a comer. He sacado pomelo, también hemos preparado patatas, tipo patatas gajo, pero estas son con apio, con muchas especias, las hice al horno. Y también aquí en la nevera tenemos hamburguesas caseras que hice, estos carnes de pollo amarillo certificada. Hice en las formas, le hice forma a las hamburguesitas que ahora lo veréis por aquí. Y llevan también cebolla caramelizada que preparé a la sartén, más algunas especias. Las voy a aplastar obviamente antes de cocinarlas, pero quedará riquísimo. Ya tenemos aquí más o menos la pequeña mesita puesta, las hamburguesas con queso, el pan de trufa junto con las patatas y algunas salsitas. Así es como ha quedado mi hamburguesa doble, es que tiene una pintaza, mirad, increíble. Con lechuga, con tomate, incluso pepino hemos echado ahí y muchas salsitas. Y así es como se ve cuando se corta por la mitad, increíble. Tras la comidita hace falta reposar un poco antes de que vayamos al lío, hacer otras cositas, terminar de trabajar y hacer otros recados. Y estamos aquí con la Kuki, que le encanta este sofá, por algún motivo este le gusta mucho, al otro ni se subía, nunca, nunca, pero a este sí. Y teníamos aquí uno de los peines que no solemos utilizar mucho, Kuki lo encontró, se ve que le llamó la atención y ahora mirad. Tiene un masaje gratuito con el peine, tiene como puntas así de plástico, pero plástico no es muy duro. Pero aún así se ve que le agrada muchísimo el tacto que tiene o como masajea tal vez toda la zona de la cabeza, el cuello. Y así es como está, realmente relaja mucho incluso verla de esta forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estábamos en la piscina y ahora voy con las cosas de la nini. El agua está helada. En un día ha cambiado de agua normal, calentita de verano, a agua de primavera. ¡Suscríbete al canal! Creo que es seguro decir, de hecho he dejado las toallas y me estoy subiendo para arriba porque me toca trabajar todavía un poco más. La nena está con mi mami, no preocuparse. Están las dos ahí. Y creo que es seguro decir que este será uno de los últimos baños en la piscina nuestra abierta este año ya. Todo lo demás ya será en nuestra piscina climatizada una vez que se abra, pero hasta entonces, pues será por ahí. Así que así es como está la cosa. Tenemos nuestra terratita. Me encanta este sofá. Me alegro tanto que lo habíamos comprado hace cuando, poco después de mudarnos aquí. Por cierto, ahora en la terraza yo no tengo frío. Ahora estoy así, de hecho incluso hay gotas de agua todavía y ahora sí no tengo frío. Pero en el agua hace, hace. El agua está fresquita, fresquita. Es sorprendente porque realmente en estos tiempos todavía el mar está a 28 y algo grados. Debería estar muy bien, pero se ve que por la gota de agua fría que cayó en esos días que lo habéis visto en los vlogs, seguramente por eso se ha refrescado todo porque cayó hasta granizo, cayó agua fría, fría y por la noche refresca más. Debe de ser eso también. Por las noches refresca muchísimo más y de hecho la noche anterior tuvimos como 18 o 20 grados. Fijaros. Y estos días no llegamos a superar 30. Por lo tanto, está súper, súper bien. Estamos tan aliviados. Estamos tan aliviados que no se puede, de verdad. Súper contentos y mi marido siempre dice estos días de que nuestro verano, de los que viven aquí, comienza ahora. Ahora es cuando muchos turistas con niños ya se han ido. Cuando todavía no está el colegio, tenemos estas dos semanitas, ¿no? Para estar aquí, para descansar, disfrutar y pues esas dos semanas es el auténtico verano y vacaciones para nosotros. Así que así es como estamos. Realmente los gatitos están por aquí conmigo también. Doni está ahí. Kuki y la nini va a bucear ahora un poquito, pero ya sabiendo cómo está el agua, está bien porque se acostumbra para la piscina del colegio. Tienen natación normalmente. Doni, deja de rescarles. Bueno, ese sí que se puede. Vale, no pasa nada. Se acostumbran para la piscina del colegio. Tienen una piscina que se supone que es climatizada, pero el agua ahí se siente como más fresquita. No sé. Y si lo hacen por la mañana temprano, pues más todavía. Así que ella siempre tiene frío en aquella piscina. Pues ahora al estar en esto un poco, se va acostumbrando. Y ojalá, ojalá que después no se resfríe tanto como suele pasar porque tiene la garganta súper sensible. Así que no hay mal que por bien no venga en ese sentido. Está muy bien porque va a reforzar su sistema inmune en una piscina. Así, Doni, no se te ocurra saltar. Quédate ahí en la silla, ¿vale? Bien. Se ha sentado en la silla ahí. Y esto es lo que hay. Seguramente yo ahora vaya a trabajar o me tomo un té o algo a la espera de que la neni venga. Que no le queda mucho tiempo, un par de minutitos y ya se viene. Y vamos a dar una vuelta por aquí. Últimamente nos hemos aficionado y yo he dicho ya varias veces que quiero que por las tardes haga deporte. Que ande porque a ella le viene muy bien soltar todo el estrés. A mí también y a todo el mundo. El deporte es vida, es salud. El movimiento, mejor dicho, es salud. Y ella duerme mejor cuando hace algún tipo de actividad por la tarde. Ya sea solo salir a andar. Ayer fuimos con patines. Que también lo habéis visto. Fuimos con patines y ha sido increíble. Se ha dormido como un bebé. Súper bien. Incluso sin tapones para el ruido porque es más especial con ese tema. No le gusta ningún tipo de ruido ni la gente andando fuerte arriba, ni gritando, ni hablando fuerte, ni moviendo cajones, ni nada. Así que ha sido súper bien. Y hoy vamos a ver si después de la piscina va a tener ganas, un poquito más tarde, de salir a andar. Porque el tiempo es ideal para ello. Es absolutamente ideal. Así que hay que aprovechar a tope este buen clima, este buen tiempo que tenemos y hacer cositas fuera en la calle. Estamos en un parking enorme de nuestro pueblo intentando que haga algo más de ejercicio. Hoy estamos con patines. Entrevista. ¿Qué tal te parece ir con patines así? La primera vez que sales tanto, ¿no? Con patines. Sí. ¿Te gusta? Sí. Vamos a aprender a que sí. A finales de verano ya vamos mejorando, ¿eh? Ya vamos mejorando bastante. Y a ver si pronto podemos ir solita ya, pero habrá que coger casco y habrá que coger cositas también. Para que vaya más cómoda. Ya vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en el video de hoy. Nos vemos en el siguiente vlog. Adiós.